Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Mónica para las que no me conocen y hoy les traigo un maquillaje en colaboración con mi amiga siempre chula que es Dianita, siempre chula es el canal de ella. En la cajita de informaciones voy a estar dejando su canal de ella para que la vayan a chequear. También tiene un canal de YouTube, hace videos de recetas, maquillajes también. Es una chica muy 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 linda y pues también con otras chicas vamos a estar haciendo esta colaboración. Mi amiga Dianita me invitó a hacer esta colaboración. Me encanta cuando me invitan a hacer colaborativos. Yo con mucho gusto si puedo los hago. Y hoy les traemos un colaborativo en un maquillaje dramático. A lo mejor para algunas de las chicas que ya son más metidas en maquillaje no sea dramático este maquillaje. Y hoy les traigo un 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 maquillaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!